Vamos con esta historia que lamentablemente ocurre muchas veces en nuestra capital. Disparan a una mujer, en este caso a una maestra que acababa de retirar dinero y estaba a punto de llegar a su casa. Así es, aquí lo vemos. Llega en la mototaxi, se demora un poquito mientras paga, termina de conversar con quien la trae y de la moto bajan dos sujetos que en el forcejeo disparan dos veces contra esta maestra. Este es el grito desesperado de una maestra, que al bajar de un mototaxi cuando llegó a su destino en Villamaría del Triunfo, fue interceptada por delincuentes que en una moto venían siguiendo sus movimientos. Minutos antes, ella había retirado una importante suma de dinero en una entidad bancaria, sin pensar que sus pasos eran seguidos atentamente por dos sujetos. De la moto desciende uno de los zampones que empieza a disparar para arrebatarle la cartera. Los impactos la hieren en la pierna y en el abdomen, muy cerca al estómago. Los zampones huyeron con dirección a la avenida Salvador Allende. Los vecinos están indignados con lo ocurrido con esta profesora de un colegio ubicado en el mismo distrito. He pedido que se pongan por cámaras, sino una sirena, algún momento que haya asaltos, robos, todas esas cosas, nos apoyemos, más que todos los vecinos. Porque no hay veces ha habido acá enfrentamientos, mismo con cuchillos. Se ha pedido, ¿cómo se llama? Más vigilancia policial, pero no se nota. Y es que para los vecinos, este sector cada día se ha vuelto más peligroso. Cuando pasas por acá, digamos, guardas el celu, te da miedo. La verdad que sí estamos con todo guardado, ella está agarrando su bolsa. Los hechos ocurrieron poco antes de las 7 de la noche y aunque esta profesora pidió ayuda en repetidas ocasiones, nadie pudo auxiliarla. A la maestra le fueron arrebatados, además del dinero en efectivo que llevaba en la cartera, su celular y tarjetas de crédito. Trabajas en el colegio de la bolsa. En el lugar aún se pueden visualizar los casquillos de bala. Esta vez, la víctima fue Roxana. Una mujer amable, madre de familia, profesora de escuela, a quien todos estiman y que felizmente ya se encuentra fuera de peligro, tras una intervención quirúrgica realizada de forma oportuna en el Hospital Guillermo Keilin de la Fuente. Sin embargo, el temor de que esto se repita no deja descansar a los vecinos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!